¿Estás escuchando a DJ Tona papi? Mueve con el sandungueo Dale perreo mami que ando con el tona Tú sabes que yo en la calle tengo la corona Muchas líricas cabronas dale pégate ahí Tú muevelo así, muévelo pa mí A mí me gusta mucho cuando mueves ese culo Tú sabes que es la lírica mami yo soy el chulo Nunca especulo, déme estos bellacos Pa' que se orienten todos estos chamacos Yo tengo la magia Yo tengo la magia Lo que te contagia Bibbidi babbidi buh Esto es un perreito pa' que muevas tú Díselo mami que yo soy el que la rompe Tú sabes que tú mueves todo ese bomper Cuando yo te acepto la parte de atrás Dale mami chula muévelo por cantidad Que ya llegó DJ Tona Con el habano pa' que todos los dantes se pongan marihuanos Esto no se estaba temprano Esa mami linda yo le meteré las manos Bibbidi babbidi dale Bibbidi babbidi dale Bibbidi babbidi dale Muévelo así Tengo la barita mágica del sobeteo Bibbidi babbidi buh Métele perreo Tengo la barita mágica de Yataleo Bibbidi babbidi buh dale sobeteo Tengo la magia mami lo que a ti te gusta Soy el mal y a este mami tengo lo que asusta Si a ti te gusta Métele perreo Dale ven acá y mueve con el sandungueo Bibbidi babbidi buh Esto es un perreo para que lo muevas tú Bibbidi babbidi buh Esto es un perreo dale mete la actitud Bibbidi babbidi buh Esto es un perreo dale a que lo muevas tú Bibbidi babbidi buh Esto es un perreo dale a mete la actitud Bibbidi babbidiABBidi Buh Buh, bibidi babidi bibidi babidi bibidi babidi buh Yo Yo soy leytona En la calle tenemos la corona Es el agua no mata, papi, ese oriente Me estás escuchando el DJ, torna papi Estás escuchando el DJ, torna papi Tengo la corona, cabrón Tengo la varita mágica del sobeteo Bibidi babidi buh, métele perreo Tengo la varita mágica del yacaleo Bibidi babidi buh, dale sobeteo Tengo la magia, mami, lo que a ti te gusta Soy el maleante, mami, tengo lo que asusta Si a ti te gusta, métele perreo Dale, venga al salto